Yo tuvía que este mi amor se rompía y esto siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin Yo volviendo al polvo de Dios que rojo, volví a su ajalete de aquí Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír Lo que haces y a dónde vas, de mi recto siempre apríbo el camino No está bien romper un corazón, ella busca lo que va a venir Yo quería verte feliz, vos querías hacerme revivir Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Estos días que por mi amor, pues aquí que no toca vivir Esperarnos en los padres de un bebé, en un modo jamás hasta aquí Como siempre puedo ensayar a veces, los pibes a veces están ahí Hay un boomerang en la psíquica, amor Todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos, es amor, es amor Cada vez que pienso en vos, es amor Cada vez que pienso en vos, es amor ¡Gracias!